Liliano, gracias por los beats Mi brother Danza, gracias por el sub El Manolobro, gracias por el sub Valentepa, gracias por los beats Antonia Brau, gracias por el sub ¿Por qué ahora decís así? Bueno gente, si se le crashea o algo de eso El stream Quédense porque vuelvo, fija No sé por qué será Capaz que era porque estaba Haciendo muchas cosas al mismo tiempo No sé, tengo que cambiar la comp Qué buen servicio, pa Y sí, pa, olvidate, mejor servicio Acá apareció Lito, loco, ahora sí El motherfucking pit Pa, ¿quién se para de mano Con la eminencia del hippity Happity Hobson? ¿Vos? ¿Vos? Vos no, listo Arranqué repicuso Que venga la gorra Entorno Que venga la gorra Estoy picadísimo Ese es el entorno que voy a tirar Che Uy, la gorra La puta madre Y la joda Que no venga la gorra No Era un vil chiste No quiero perder mi pistola Que se la robé al gordo Hijo de puta Eh, hablando de verdad Todavía no puedo tirar la pistola Soy un pro Arrasame como tú quieras A ver Vamos a guardar la pistola Cualquier cosa Yo no fui Fue tete Pégale, pégale Alguien fue A ver si tengo algún mensaje Eh, hay tiros Che, ¿y ese tiro? ¿Qué onda? ¿La categoría? ¿En qué categoría está? ¿Qué onda manga de Chile? ¿Por qué había tanta gente acá? ¿Qué sería esto? ¿Como un hospital? ¿O una cárcel? Ah, un hospital ¡Pumba! Ahí te voy a mandar Al hospital Cabeza de hombre Ornitorrinco Dale, dale Doctor, doctor Apure ese motor Corre, pedazo de gato Corre, corre Eh, eh, eh No me olvido de vos, gato Te pensás que eres un No me acuerdo vos Que vos me trasplantaste el riñón Y me lo pusiste en el ojete Te pensás que soy un pelotudo, ¿no? Eso es lo que tú pensás Pero no Dejame decirte que no es eso lo que soy Soy un tipo respetable Hugo al tomar jugo ¿Qué onda? Sujeto cuyo pasatiempo Es estar tomando jugo ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo estamos? ¿Madafuckin pito corto? Está bien Golpeando un par de civiles inocentes Como de costumbre Cuando me despierto Me gusta hacer eso ¿Viste, Hugo? Tomar jugo ¿Vos sabés? Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué te han hecho? Porque me pica la mano Hugo Y cuando me pica la mano Quiero pegar Matar Secuestrar Todas las cosas Que hace una persona Con todas las letras Y la cosa es Eso es en la mano Y si te pica el brazo entero ¿Qué ocurre? Uf Me hago una paja ¿Entendés? Bueno Pero con todo el brazo entero Y si Tengo que tener toda la fuerza Brother Olvidate Olvidate Los dos brazos tengo que usar Imaginate Los dos brazos Ah, vale que sí Hugo, el toma jugo No, no Va, querido, genial Si no Me ayuda vos también Joda No pateo pa' ese lado Mi rey Pero buen intento Buen intento Por querer que te rompa el orto No, no A mí la verdad Es que esto es solo de entrada O sea, de salida No hay nada de entrada Me parece perfecto Mi rey Escucha ¿Estás tú solo por ahí? Estoy solo Pero por ahí andaban los muchachos También igual Vale, ok, ¿no? Porque igual hay alguna cosa que hacer Bás ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? Bueno, es que cuando estéis todos Os lo explico mejor Ok, ya, ya ¿Sabes lo que? O sea, ¿sabes cuándo van a venir? O algo de eso Ya están Ya están acá Ah, ¿de dónde estáis? No, pero no están conmigo Pero sé que están en la ciudad Ah Vale, ¿y dónde estás tú? Yo En la ciudad ¿Y vos? Vale, sí, perfecto Claro, está bien la ciudad Ah, no, estoy en el medio de la nada Yo estoy viendo si Con amabilidad, respeto y humildad Me puedo robar un vehículo Deja de ser tan amable Y tan humilde Que la verdad es que te corresponde A ti como persona Y manda una ubicación Y te recojo con la moto Dale Perfecto, mi ídolo Te paso la ubicación ya mismo Venga, dale ¿Cómo le gusta el jugo a este tipo, eh? Una locura lo que toma de jugo Arrastame, tomo tuquiera Arrastame como tuquiera ¿Lolita me habló? No Le puse que mañana le hundo la caca Bajate, gordo Pelotudazo ¿Eh? Te pensás que no Te pensás que no Uh, uh, uh Dale, tirame la primera Tírame la primera Retrocedo Pero no retrocedo Retrocedo Pero no retrocedo Retrocedo ¿Qué voy a retroceder? Yo si me arreparo de manos Pelotudo de mierda No, me dio una Me dio una No Está re vivido, che Listo Navegando en automóvil Hablando con la nena por el móvil Permiso No Me rompió la puerta Concha de la lora Concha de la lora Concha Bien de valor De la de concha Mierda de tu madre Estoy re loco Hugo, el toma jugo No es lo que parece Se cruzaron en mi camino Y yo les pedí permiso Amablemente Pero Si, no La verdad es que la acera Está sobrevalorada Sinceramente La gente andando por la acera Yo no sé lo que hacen Sinceramente No saben manejar Tengo que andar enseñándoles No, no, no La verdad es que haces un gran trabajo Como ciudadano No te da mentir Obvio, Hugo, el toma jugo Escucha Porque ya está todo en la espalda No, no es un tatuaje Una calcomanía No me la puedo sacar Estaba una vez re en pedo En una jodita Y Y Nada, yo estaba Si Va, para siempre no Hasta que me bañe Pero como no me baño Me va a quedar para siempre Ah, listo ¿Dónde querés? ¿Pero me queda fachera O no me queda fachera? Bueno, si No sé, más o menos Supongo Me combina con mi ropa Mi rey Sí, no, eso sí Pero igual que la llanta Que ya has colgado en el cuello Ahí, vamos para atrás Dale Escucha, ¿tú conoces a un...? Bueno, es que tú Tiene una movida Vale, vale ¿Tiene tatuajes? No, no, ahí Adelante, adelante Adelante y acá a la derecha Ah, dale ¿Yo conozco a quién? Nada, unas movidas Que he tenido con... Bueno, unos policías ¿Cómo se llama? Decime que yo conozco a bastantes Eh... Pues un par de gordos Para tomar, Ruso Ah, el gordo pelotudo de Padilla Y el otro gordo pelotudo Clon de Padilla Esos dos Eh... Creo que sí Creo que... Sí, creo que sí Ah, sí, sí, sí Son unas boludas Ayer nos robamos una joyería Y los dos mismos a los tiros Los apuñalé a todos No, eso no tienen chance Contra nosotros Son nuestras putas ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Sacaste las joyas? No Pero porque nosotros Nosotros no lo hacemos por robo Nosotros lo hacemos más que nada por hobby Porque nos gusta matar y delinquir ¿Viste? Lo del dinero es lo de menos Claro Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Igual que también intenta robar los coches Por amabilidad Y sin pura humildad Claro, con humildad Siempre la cosa con humildad se consigue ¿Entendés? Con humildad se llega lejos Vale, entiendo, entiendo Y respeto Los dos valores más importantes de la ciudad ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé Están llegando ¿Qué onda, Duro? Es que hay alguna cosilla Lo mejor os podéis hacer hoy Dámelo para tomar Acá os dijo Igor Que teníais que hacer La mierda esa Sí, pero tenemos que esperar Ah, sí, tengo un jugo Toma Ahí me trae el color Que aparezca Carlos Ah, ok, ok Vale ¿Qué dijo, Carlos? ¿Dijo algo? Ah, Carlos no dice nada Solo quiere Pagar putas Y aparece cuando quiere Esa es la vida Buenas, Mati ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá andábamos Tirando para no aflojar Muy buenas ¿Qué tal? Conda, Condi Por cierto, Cindy ¿Le diste el ordenador ayer a Mati? Sí, lo dejé aquí en casa Ah, genial Perfecto Ese ordenador De acuerdo Es el que tiene el programa Para que podáis hackear El programa del banco ¿De acuerdo? Perfecto ¿En qué onda el banco? ¿Se lo hacemos hoy? Hay que planear un poco ¿Qué hacemos para salir? Cheta la secuencia ¿Se te ocurre algo? Sería bueno hacerlo hoy Pero no sé si vamos a llegar Con la planificación ¿Qué onda? Ah, hay muchas cosas Tenemos que hacer también Lo de Igor ¿Qué tiene que hacer Igor? ¿Qué era eso? Lo de ayer ¿Recuerdas ayer? Ah, con el Nake ese, ¿no? Sí Es verdad, es verdad Hay que hacer algo Ahí en esa secuencia Pues antes de eso Yo tengo ¿De quién? ¿De algo ahora? No, de Nake Ah, lo tiene Carlos, ¿no? No sé ¿De quién hablamos? El número Lo tiene Carlos Ah, ok, ok A ver Yo lo que haría es Vamos a llamar otra vez Vamos a reunirnos Esta vez más tranquilos Con el Vasco y los Boteros Y proponerle plan de pago Tienen que pagar semanalmente Y listo Sí, 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 sí Vamos a hacer eso Vamos a llamarlo Y estaría bueno De vez en cuando Viste, día por medio O todos los días Un horario Ponernos para desmayar al Gordo Y humearlo Y subir una foto Sí, sí Entra en el trato Eso entra en el trato Estaría bueno que sea siempre A las 6 de la tarde Entonces vamos Lo buscamos Gordo Tu paliza de las 6 Pum Paliza Meado Y lo subimos a Twitter Claro, esa es Los domingos a las 6 de la tarde Paliza y nada Le mando un mensaje Un bomb carne por puntos Que cada paliza Detacháis Y a las 10 palizas Pues le regaláis Un dentista Porque lo habéis saltado Todos los dientes Yo también te digo Sí, puede ser Pues vamos a hacer eso Voy a decirle reunión Vale, antes de eso Tengo un trabajo Que a lo mejor También os puede venir Bastante bien ¿Qué es? A ver Estamos Os habéis entrado De toda la movida esta Que hay con el pen Y el alcalde Yo he escuchado algo Pero no entiendo nada Nadie me ha dicho claramente ¿Qué mierda es esa? Se ve que hay unos tipos Con unas caretas de mono Que han estado repartiendo Pasta del alcalde Y ayudando con información A Isabel Y a más gente No tengo ni idea Y la cosa es que le dieron Un pen a Isabel Ese pen Parece que tiene información Relevante sobre algo Que ¿A quién le dieron un pen? A la vieja A Isabel Que la quería mucho Y va buscando Siempre ha ido buscando eso Entonces la cosa es que Sabemos que hoy Va a haber un Blindado El cual va a encontrar Información bastante relevante O algo Hay dentro algo Dentro de ese blindado Que Si lo obtenéis La verdad es que Os puede dar bastante dinero La cosa es que El blindado ese Seguramente tenga ¿Seguridad? No Seguridad Lo escolte alguien Y que estoy también seguro Que no vais a ser los únicos Que vais a querer buscarlo Porque a mí me ha llegado Un soplo Me encanta Pipino Me encanta Pipino Entonces a lo mejor Se os lía el asunto La cosa es Depende Tenéis que ver Cuántos sois Estos Los que somos ahora ¿No? ¿Y el chilenito? Sois seis Y el chilenito probablemente Seis o siete Si se levanta Carlos Con toda la furia Somos ocho ¿Y esto qué tal? Si es para hacer algo ahora Seríamos ¿Y con vos Padilla? ¿Cuándo somos? No ¿Cómo era que se llamaba este? Este es Hugo ¿Cómo llamó? El Hugo Como Padilla No Si os falta gente Me puedo meter con vosotros Pero en principio Si vais vosotros solos No pasa nada La verdad es que vais a tener Que ir armados todos Así no hay problemas Vale, vale Ahí ya le tiré la cosa Pues Embufonado estamos Armado es mi segundo nombre Pit Armado Porto Este vive armado Este está re loco Y vive armado Yo estoy re loco Y este Y este mi mana Serete habrá por mí El duro Este tené cuidado Porque está re loco Yo estoy re loco La cosa es que Vale, pues Creo que el Blindados Iba a recorrer un camino Desde el casino Hasta el norte Hasta Paleto Hasta un Una especie de De fábricas Agadonadas Que hay en En el norte de la ciudad En ese trayecto Es en el momento En que se va a tener Que asaltar Ese blindado Acabar con la seguridad Que haya Y Coger ese blindado Es perfecto Es perfecto Tenemos que Mantener el blindado En buen estado Exactamente Si le pincháis las ruedas Intentar llevar algún kit Que podáis hacer Que un cambio de ruedas Perfecto De acuerdo Entonces Pues preparaos Poneos a punto Este siempre lleva kit Encima Yo siempre llevo kit encima Siempre Duca de fraude Mi segundo nombre Llevo Exacto Llevo kit encima El mafuckin kit El mafuckin kit Vale, vale Entiendo Entiendo Era mecánico allá En Argentina Y se hizo su propio kit Kitquila Se llamaba Kitbutoki Se llamaba ¿Sabes cómo arregla ese? No te rías la concha A tu madre Estoy hablando en serio Perdón, perdón Pensé que me estabas riendo Pues vamos a Che, la mamá del cruz No te rías de este No te rías de este De mí no te rías No, no me rías Este te huele Este te huele al gorro No, no te huele al gorro Está loco Estoy loco Y no le doy una navaja Que se fue Ah, no? La tengo acá ¿Quién quiere ver? No, no, no Cuidado, cuidado Ah, bueno, bueno Che, se me pica la mano Y al gordo puto de ese Le tengo que ir a su paniza De las seis, eh Tengo que llegar puntual Tenemos que hacerlo Eso también hay que tratarlo Luego tratamos Primero ¿Qué va primero? Tenemos que hacer ¿Cuándo sale eso? ¿Cuándo sale? Pues sé que salía Como las tres de la mañana O las cuatro De la mañana Cuatro Salían De Marbella De Marbella De Marbella, sí Claro, no De aquí, no Ah, pues De Marbella Hay que ir a eso ya Vamos a hacer eso Entonces Yo tengo un problema Hugo, quizás vos lo podés ayudar Eh, tenemos una Ya que somos seis Tenemos una camioneta Para llevar seis Eh, ajá El tema es que está incautada ¿No podés dar una mano con eso? Eh, sí Tenéis que ir al sitio este A la grúa No lo pude recoger Necesito ir con un policía ¿En serio? Hay que ir con un policía Te juro ¿A dónde tenéis que ir Con un policía? Al sitio de incautados Tenemos la camioneta De seis por seis incautada Ah, mirá vos Eh, pero vamos Yo, yo, yo No voy a cambiar Eh, pues entonces Si queréis lo deséis Ir a por la eso Si no os traigo un Si no, intentamos conseguir Un par de coches Sí, yo prefiero ir con dos coches Por si pasa algo Exactamente Y no vayáis con los coches vuestros Claro Ok Ok Y también os digo que la prioridad Es el blindado ¿De acuerdo? Si hay alguien que tumbáis Por mucho que tengan armas No las cojáis Perfecto Yo tengo ahí una furgoneta Nos podría servir Matíos, tema armas ¿Qué llevamos? Eh, ¿lleváis pistolas? Sí, vamos con pistolas Ya está Si sois solo vosotros Os acompaño Pit Escucho, Chávez Si tengo pistola para todo ¿Qué onda? Yo, vení Me voy a cambiar Y me voy a poner la ropa Como ustedes Quédate acá ¿No querés que te acompañe Para decirte los tachos Si pasa ¿Se la hace corta? Sí, vení Yo, le voy a acompañar a Ludo ¿Tenemos moto? ¿Tenemos moto o no? Voy a acompañar a Ludo Se va a cambiar la ropa Sí, se va a poner así Como yo Claro, está Está de abogado Ahí venimos, eh Voy a dar un vistazo Ahí dentro A ver qué hay Udo Cuidado con este Que te re loco Pero escuché Eh, mi moto Ah, ¿está tuya? Me cargó Cabió, Hugo Pero ya, pero déjame Dímelo, ¿tienes las llaves? Ah No, pero a mí me... Ahora te jodes Y ahora no puedes arrancar ¿Ahora qué haces? Ah, ¿no? Este arranca Ah, lo arrancó Ah, conmigo no Este arranca las... Arras... Este arranca las motos Tranquilo, Hugo Están llamando Al teléfono Un momentito Bueno, Turrito Dale, dale Calle Ahora se encuentro Chao, Huguito Me maneja como un loco, Hugo Cuidado que maneja como un loco Manejo como un loco yo, Hugo Ahí está Vos tenés que hacerme la presentación Y yo repito Te doy siempre las razones Por favor, amigo Vos vas a hacerla con la gente de mierda Vos vas a hacer todo, amigo Yo soy todo lo que vos quieras Yo soy Ernesto Sabes lo que util Por favor, amigo Sé todo de todos Ah, buenísimo Me tiro... Sí Ahí te lo marqué Ah Uf Upa Era mejor Che, linda moto tiene, Hugo No hay ningún salchipapa, chabón Amigo Buena moto Uh, escuché una voz del... Yo también, amigo del gordo Vamos a dársela y nos vamos ¿Dónde estará? ¿Está acá? Espera, espera ¿La escuchaste o no? Amigo Se la puedo dar de acá arriba, ah Sí, 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 está bien Amigo, se la damos y nos vamos Dale, dale, dale Hay que visitar con un par de ejemplos Uy, por favor Encontra... Uy, ahí está, está, está ¿De dónde has parado? Uy, me hiciste flashear Amigo, no puedo creer No, amigo, queríamos encontrarlo ¿Qué hora es? Pará Ah A ver, le mandó un mensaje Le puse... Te voy a mear la cabeza, hijo de puta Te haré una foto y se la mandaré a tu madre Me pone Pero tú no me estás Pasame, Ubi Cagón, le puse ¿Qué se empieza? ¿Qué va? Que va a desafiar al duro y al negro Ay, por favor, amigo Está loquito este gordo ¿Me escuchás? Sí Ahora sí Ah, no, pará Estoy susurrando Se me trabó el cerebro, eh Ahí te escuché, eh ¿Estás vos? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No, estoy yéndome a otro plano astral Uy, amigo La concha de su madre, amigo Qué compu de mierda Yo te escucho ¿Vos me escuchás? Ah, sí, ¿me escuchás? Perfecto Amigo, no tengo... Ah, pero a mí me estoy viendo en tu stream Concha de su madre Ah, pero no se me cortó el stream Se dice en stream, ok Pero mirá, miren lo que me aparece Esta mierda me aparece Herramientas De errores ¿Cuál tiempo espera el controlador? No sé qué Cerrar Bueno Lo dejo ahí un ratito así Después veo el clip Y veo qué onda Concha bien de tu madre, boludo Arrastra, ve como si fuera la última vez Bueno, seguimos, seguimos Ay, tengo calor Ese procesador tiene virus La gráfica Reinicié stream No, porque recién se me apagó stream Y lo reinicié Y me apareció de nuevo cosa O sea, si tengo que hacer algo Es reiniciar la computadora después Que capaz que funcione Pero bueno Vamos a hacerlo solamente si... ¿Para qué reiniciar la PC ahora? Vamos a hacerlo si... Si me vuelve a fallar es nuevo Si me vuelve a fallar es nuevo Bueno, ojalá que no me falle más Bueno, ojalá que no me falle más Drivers ¿Vos sí que tengo que actualizar los drivers? Puede ser, ¿eh? Ojo al piojo Ojo al piojo López Ojo al piojo López Guacho, guanchope Te pegó tan fuerte que te rompo el chope Vos tenés ganas de este palpote Y yo tengo ganas de llenarte de acote A tu hermana le agarramos del cogote Mientras le rompamos todo el locote Este piojo que... Recibí... Nooo... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, gente? ¿Sí? Porque tengo un cartel En el segundo monitor Que dice Que me crasheó el OBS Me dice como aceptar sí o no No toco nada Estoy streameando con el OBS crasheado Imaginate Acá estoy, pa Pero capaz que desaparezco de nuevo Vos tranquilo, yo nervioso igual Mi rey Vamos a hacer nuestra secuencia hasta morir Tranca, amigo Bueno Listo, ya está Tiene que dejar de ver porno en esa, eh No, es imposible, amigo Imposible el porno Es mi combustible Lo que me ayuda a seguir Andá para acá Nooo... La puta madre, amigo La peor Se me traba todo el cerebro ¿En serio? Sí, sí, ahí estoy chill Ahí lo escucho, ahí lo escucho ¿Lo escuchás? No, no lo escucho Amigo, estoy escuchando al gordo Ahora tengo que ir a tirarme a tu hermana A tu hermano, pone Pero después te la mando Te aviso que mis folladas duran bastante Mirá Que no te... Como un minuto y medio Escuchame Decime los talles Pantalón y... ¿Pantalón nada más? Pantalón, sí Uy, Dios, esto me pierde ¿Se me pierde la voz? Ahora, ahora no Pantalón y... ¿Y qué más? Y estar en cuero Ah, bueno, y la máscara Y el pañuelito Listo, pantalón ¿Qué detalles? Mirá, pará Primero Camisa 16 Camisa O sea, camiseta 16 Camiseta 2, 17 17 Camiseta 2, 17 No te veo cambiar nada igual, ¿eh? Ahí yo tengo, ¿eh? Ahí se me... Sí, el pañuelo es Ah, es verdad Es el pañuelo Torso 1, 15 Creo que Torso 1, 15 Estoy yendo para el 15 4, 5 Uh, a ver, anda para atrás Anda para atrás Un poco más para atrás ¿Sabés con cuál te veo yo? Ah, hubo había una túnica Que estaba Estaba muy buena, ¿eh? Te imagino con esa A ver Mirá, mirá, seguí, seguí Seguí para adelante Para adelante No, para atrás ¿Para adelante? ¿Para acá? Sí, sí, sí Es una túnica bien gigante Te vas a dar cuenta A ver, seguí, seguí, seguí Mándale cuete Mándale cuete Mándale cuete A ver Tiene que estar por ahí Tiene que estar por ahí Pasando No hay más Ya está No hay más Entonces andá al principio Andá al principio Mantén apretado ahí el coso Y pum, bien rápido Para el principio Para el principio De reversa, mami De reversa Pum, va ¿Vos arriba qué tenés? Yo voy ahí Porque estoy todo tatuado ¿Entendés? Está bien Pero la que yo te digo Me imagino que te quedas facha Porque vos sos Un tipo de negocio También, ¿entendés? Olvidate A ver, a ver Tiene que estar por ahí A ver, andá para adelante ¿Esa era? No, no Andá para atrás De nuevo Para atrás Para atrás Para atrás Seguí, seguí Yendo para atrás Seguí yendo Patricks Para atrás Patrickson Patrickson A ver, a ver Esto es un todo motoquero Un todo motoquero puto Y los motoqueros son todos putos Vos sabés A ver, adelante ¿Uno de esto? Uno para adelante Esa ¿Este? ¿Este, no? Esa juega, ¿o no? Sí Sí, sí, sí Me voy a poner esos pantalones Sí, me re sirve Escuchame Los pantalones son El 20 Pantalones 1, 20 Pantalón 2, 4 Ahí está, Rucito Estamos Estamos cambiando La zapa ¿Te la quiere cambiar la zapa? Sí, sí Ponete una jorda Muy empiola Ponete La zapa Ponete 42 La 42 Ahí, mirá Y ahora anda corriendo En zapatos Dos anda corriendo Para el costado Como juná Como juná De moda vos Sí, viste, pa Y ahí elegí la que a vos te guste Hay unas pares Mirá Pumba Pumba Tancheta Juegan piola Esa Juegan en primera Duro Sí Esa Esa Con cordones blanco Ahí con cordones negros Juegan más Ahí, mirá Pumba Sí, papá Sorre contra vos Mi padre Ahora sí Y bueno, para Ahora en brazos En brazos Algo arriba Creo que eso es por los brazos Anda corriendo Ves Ahí Seguí, seguí Unos guantecitos Te tenés que poner Bien facherito Ahí Seguí más Uno más Uno más Uno más Uno más Hasta que se te vea el pecho Ahí Al anterior Ese Va Voy ahí en pecho De una Pecho paloma Y yo te diría que vaya en pecho Y que te ponga una buena cadena Mi rey Bien Listo O no Anda 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 a cadena uno Anda a cadena uno Bien facherito Te voy a dejar yo Mi rey Para que todas las putas Se te avalachen A ver ahí Uh, mirá atrás Atrás Andá para atrás Uh, ¿y esas? Uh, con esas Ahora pone cadenado La anterior Uh, eso también está buena Esa es más gángster Uh, cadena no tengo nada ¿Para brita? Uh, está lleno de oro viejo Voy con este Voy con este Ahí está sutil Pumba Sí, sí, sí Está buena Para que vea Ponemos Fanchero, facherito Opa Y sabe que te puede poner Mira Anda gorros Anda gorro ¿Gorro o casco? Casco, casco, casco Sí, sí Sí Anda cascos Cascos Ahí está Ahí anda pasando ¿Ves? Para, el anterior Lo anterior Esa Prepara Sacate la máscara Esa Que está medio chota Uh, esta está buena Pero sacate la máscara Porque se te va A buguear todo El cerebro Uh, para Ahí está Ahí ponete la máscara Para, la máscara Ponete la A ver si te queda piola Con la barba La quince ¿La máscara? La quince, sí Fijate si te lleva Ah, no Sí, amigo Es buenísimo Te sobresale la barba Pone aquí Ahora en máscara Dos, siete Ahí está la siete Elsa, mirá Sí, mi rey Somos compatriotas Para, para En casco En casco Ponete Anda casco Estoy Ahora anda pasando Anda para atrás Ve, uno para atrás Todo para atrás Pa' atrás, pa' atrás Este, amigo Pasa que te tapa Todas las rastotas Boludo Sí Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás No hay más No, pa' adelante Pa' adelante Entonces, andá pa' adelante Pa' adelante, pa' adelante No, me parece que tenés Mucho pelo Pa' casco A ver Si, pa' adelante Si, pa' adelante Uh, mirá ese Está gángster ese Está como yo Ese Pero bueno Ese está más Otro flag ¿Te gusta ese o no? Ese me gusta Ahí puede ser Mi viejo, compa Te me gusta Puede ser tu papá Olvidate No me quedé a adoptar Es duro Estamos casi Iguales, duro Somos padre e hijo Listo, amigo Vamos Listo Lo vestí mal que yo, che Vos sabés Padre, ahora Que vas a agarrar Las verdaderas MILF Vos sí que sabés Viejo Mirá las ratitas Estamos iguales Ahora que le mando ¿Sabés cómo llegás? Ah, me dijo Que me metan a la radio Estamos, eh Estamos llegando Acá el maldito pit Y el duro Acá la derecha Uy, qué onda ahí ¿A dónde, dónde? ¿A dónde? Ahí, el poli, poli, poli Ahí, en la esquina ¿A dónde está el gordo? ¡Guarda! Así nos enseña un poco Cómo es Sí, como estoy sola ¿Alguien vio a un gordo Hijo de puta? Buena Ah, sí, lo tengo aquí delante De pu... ¡Eeeeh! ¡No, no, duro! ¡Duro, no, duro! Arrancá, amigo Arrancá Arrancá, duro Arrancá Que se repicó la... Arrancá con fuerza, amigo Che, pegué un cagazo Vos sabés, compá Si bien Se la regamos No, con esta no te agarra Ni un ped ¿Qué me van a agarrar Mi compá Sabés lo que le falta A estos giles, ¿no? Pit o duro Me parece buena fusión, ¿eh? Uh, pit o duro Es muy buena, duro Pit o duro Muy buena, loco Vamos a firmar los papeles Que yo necesito un padre El mío está preso Hace como 50 años Nunca lo conocí Creo que hasta lo mataron En la cárcel Ahí está, ahí está Muchachos, le presento a mi padre Menos mal que a... ¡Durro! ¡Durro! ¡Durro está! ¡Durro! ¡Es de mi hijo! Yo soy el hijo Yo estoy re loco Y soy su hijo ¡Listo, listo, listo! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Les presento la nueva... El nacimiento de pit o duro Pit o duro En el momento que se van a bajar del auto Lo pueden usar arriba del auto, ¿sí? Perfecto Pero todavía no lo usen Vale, vale Eh, no agarre nada Una cosita más Ahí tenés Una cosita más, pit Radio 112, por favor Sí, estoy ahí ya Vamos a ir en dos... ¿Me escuchan? Perfecto Vamos a ir en dos autos ¿Estamos ready todos entonces? No te escucho, ¿eh? Apagad y péndela por los dos Vale, otra cosita Pit, intenta poner una camiseta No quiero que sepan Que sois vosotros Lo mínimo posible Que no puedan relacionar Con que sois vosotros Vos decís que me conocen Por los tatuajes Cualquier cosa Son todos con fibrón Vos sabés que la facha Es lo primero La policía... Me interesa más Que la policía sepa Quien soy Al que me vean No fachero Ya, pero a mí me... Pero es por el bien Del barrio en general Oh, ok, ok Está bien Bueno, pues Hay que... Entonces me pongo la camiseta Pero mira que la... A ver, a ver si tengo una... Ah, tengo... Ahí está, ahí, ahí Ah... Pero hay que necesitarte La carcomanía Esa que tienes Del paquete de patatas Yo creo que ahí no se da cuenta Mira, mirá Opa Es otra persona, eh Nadie se ofrecería Conviaste demasiado No, pero es... No tiene el panuelito Si tiene el panuelito No es Pete No, pero Pete Van a saber que es Pete Está bien Vale, vale, vale Que vaya así Que vaya así Listo, no me lo es nada Está así, está así Vale, pues listo Pues... Pues darle Vamos para allá Dale, perfecto Con el culo Con el culo, eh Al rompehortos Que vengan... Tres más Quien quiera Che, entonces ¿Cuál es la secuela? Nosotros tres van con Hugo ¿Cómo nos vamos entonces, eh? Eh... Vamos a tener que ir a... Uh, para Para que si no nos podemos ¡Ey, boludo! Pero Hugo, tío Una moto ¿Cómo entramos todos con Hugo? No, no, no Vayan en el auto gris Vamos, duro Dos más vienen conmigo Vamos, vamos Y tres van con Hugo En el auto gris Yo con vos Al fin del mundo, duro ¿Me escuchaste? A morir, amigo No voy a dejar Que maten a mi padre Por segunda vez ¿Tu perra es este? ¿Cómo que por segunda vez? Aquí cabe uno más Todo es duro Hay uno más acá, eh Bueno, no quiere venir Nadie conmigo La concha de su madre Hijo de puta Amigo, nadie quiere ir Con un colorado Mufa, hijo de mil puta Que seguro choca En el primer semáforo Y morimos todos Pero que vamos dos colorados Si se contrarresta el efecto Ah, es verdad De pecho colorado Exactamente Pónganse el cinturón En todas Bueno, la secuencia Para pintar Tenemos que ir a buscar Un blindado Pero Tenemos que esperar Que el blindado Vaya a una calle de tierra O algo por el estilo Uh, esta caballo Está rota Acá Acá que la tengo que arreglar Vale, estarramos en casino Entonces Viste, yo le dije Chabón es colorado Se le va a romper la camioneta Van a pasar cosas de mala suerte Espera Ahí acaba Dice tú Hay Mufa La cosa es que Cuidado con Intentarnos Ser demasiado Exagerados Vamos a hacer bots Amigo, lo escucha Fede Exactamente ¿Cómo dices? Lo escucha Fede Che, loco Estoy escuchando voces ¿Qué carajo me está pasando? Eh, muchacho ¿Cómo hago para vender mi auto? Porque, viste Mi auto Me compré un i8 Ahí cuando gané La competencia de rap Todo ese fly Y después Vi que en la ciudad Lo tienen como 10 personas más Del mismo color Quiero comprarme uno más gangsta Sí, yo tengo uno Sí, yo tengo uno Pero, ¿a quién se lo puedo vender? Ah, pues vendéselo A alguien A alguien que quiera comprar Hablé con Juan de eso Después yo te digo Con Juan ¿Y a cuánto lo vende ese? El mecánico Ah, pensé que el de otro Chotazo Eh, ¿qué onda ahí, amigo? Estoy cargando las coletillas Vale, aparcar por aquí Y listo No sabemos dónde está Voy a venir mi auto Y le voy a comprar Un buen autogán Estaba cargando aquí Dentro del casino el dinero Aparca delante el coche rojo A ver si está en la puerta del casino Y lo vemos Me quiero comprar un Impala Un Impala Un buen Impala No, tampoco ¿Puedes explicarle Hugo más o menos Cómo va el plan? A Pete Que no estaba, por favor ¿Cómo es la sequela? Ah, no sabes nada, Pete No, no sé Pero yo me acomplo rápido Eh, ¿cómo, cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo hay que hacer? Que no estábamos Eh, vale La cosa es Eh, no, no, no Tenemos que ver El blindado, ¿de acuerdo? Hacia dónde va Seguirlo Y en el momento en que podamos Eh, matar a la gente Que esté dentro Y llevarnoslo ¿De acuerdo? Ok Perfecto La cosa es que no vamos a ser Los únicos Que persigamos Ese blindado Perfecto ¿Hay otra banda, dices tú? No lo sé Seguramente haya más gente Porque es un Es un soplo que me ha llegado Entonces es un soplo Seguramente la gente esta Que me llega Que me da esa información No trabaja solo con Para unas personas Ya os lo digo Es la gallina de los huevos de oro Entonces el blindado Che, ¿Algún modo puede ponerte el título El primer robo al blindado? Bah, no Dejen el título así No sé ¿Vamos a necesitar gasolina? Bueno, como ustedes lo vean, muchachos Elijanos Lo dejo a su criterio Motokill Vale, yo daría una vuelta por el Próximo objetivo Conseguir dinero Para comprarme una espada Casi no recibimos el blindado A ver dónde está ¿Me pongo un chaleco ya? No, cuando vayamos a bajar ¿Ese es el blindado o no? Espera, lo estamos viendo Está allí Ah, sí, sí Está allí Está allí Lo vi, lo vi En el aparcamiento Disimular, disimular Está aparcado ¿Me pongo el chaleco? Sí, me voy a poner el chaleco igual Para no Estar apurado después Hacete el boludo Para hacer como que busco aparcamiento en un lugar con mucho aparcamiento Claro, disimula, disimula Si el auto aparca, miento Barras, barras Porque en realidad está buscando el mejor momento Para agarrar el blindado Y dejarle el orto abierto Veo Veo policías Empezar a salir del casino Vale, pues esperamos Venga, la gorra La concha, la gorra Se va, se va Se va Dar la vuelta de nuevo Y vamos a ver si se arranca ese blindado o qué Vamos a picantear, muchachos Y de acá yo tengo visión Aquí tenemos menos gasolina Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Dale, dale Dale, ruso Vamos, vamos Mantengamos distancia En donde se pudra No se puede hacer Porque está re loco Eh, yo estoy re loco en donde se pudra Este es el tiro loco, eh Vale, la puerta, el acelerador, eh Mil ojos, eh Que no sabemos qué puede pasar Si vemos algún auto sospechoso cerca ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos posh? Se pudra todo Está loco haciendo adelantar Si queréis tirotearos, ruso Póndonos en algún sitio Para, para, para Mira, mira Se picó, se picó Déjalo, déjalo Déjalo, que hagan algo Claro, aguantamos A la rueda, a la rueda Cuidado, cuidado Dejamos que bajen ellos Claro, que ellos bajen a la policía Claro, que se curan ellos primero Disimular, disimular, disimular Uh, escuché la voz del gordo ¡Es el gordo, hijo de puta! ¡Vamos, matalo! No, la banda del gordo No, no puede ser A la rueda, a la rueda Así chocan y después lo hacemos ¡Mierda! ¡Gordo! ¡Toy gordo, gordo! ¡Tengo, cayó, tengo, cayó! Cuidado, cuidado, aguantá, aguantá Que se van a tener que bajar Para, 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 para ¡Tiremos! 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 ¡Bajar del coche! ¡Se están tirando! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Están tirando! ¡Nos bajamos nosotros, eh! ¡Nos bajamos! ¡Tiremos de atrás! ¡Tome cobertura con la camacha! ¿Qué hice? ¡Bajar del puto coche! ¡Volamos la puta cabeza! ¿Qué hice? ¿Qué hago? Lleva la masca... ¿Qué hago? ¡Amigo, disparo y se me abre! ¡Me mató un auto! ¡Nos mató a todo un auto que nos chocó! ¡Nos mató a todo un bus! ¡Hostia puta! ¡Vamos, vamos, vamos! Amigo, ¿pero maté a dos o no? ¡A matidos, a matidos! No, mirá como nos mataron los autos, boludo ¡La concha de su madre! ¿Dónde? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¡Nos mataron los bots! Amigo, estoy re buggeado igual El tipo disparaba y se me abría el... ¿Cómo es? Amigo, no sé si bajé a dos, si bajé a tres o si no bajé a ninguno y que flasheé porque se me... ¡Qué aburrido, amigo! ¡Nos mataron los bots, boludo! ¡Se armaba alto tiroteo! ¡Qué paja, amigo! ¡Cómo nos van a matar los bots, boludo! ¡Ah! Dejame... ione más, ¿entendrías? ¡Amigo, qué paja morir así, boludo! ¡Cómo nos vamos a morir por unos NPCs! Che, pero empecé a repartir como un capo Encima se me buggeó todo el juego Tipo, apretaba click Y se me abría el escape, boludo Tipo, como que se me ponía pausa el juego Mirá, chocaron a otro de ellos Qué mal lugar para cagarse a tiro No, mirá los autos, amigo, están re locos Uh, ahí tienen que aprovechar y ruigearlo usando el auto de cobertura Pumba Che, el stream de quién puedo ver para... Para ver la sequen Uh, mirá ¿Los mataron a Julio chocándolo? Va, los tiro No, los chocaron a todos No, estamos todos muertos por los NPC Yo no te la puedo creer Amigo Nos mataron a todos los NPC ¡Qué aburrido! ¡No! ¿Y ellos están vivos o sí? Allá, mirá Allá saltó la hermana ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Apretámosla, eh? Vale, abrid las puertas de atrás Coger lo que haya Y iros No, qué burro ¿Alguien tiene el clip Para ver si mate a dos o a tres O a nadie? ¿Qué? Me pasan el clip de recién No, yo en autos Todo Se repicó Dígame, dime Mal ahí ese rol, boludo Cómo la bajaron Llegame, compa ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Goa que se va a repetir el rol Y puede ser Porque fue una paja O sea, era muy buen rol Para que se caiga así Por los NPC Pero estuvo piola A ver, a ver El clip ese ¿Ve? Ahí para mí maté a uno Pero a la vez puede ser que haya ¿Qué dicen ustedes? A ver, a ver Porque se me bugueaba Y se me abría el escape A ver Pero no, mirá La mira está en la cabeza Sí, uh Sí, lo bajé ¿Qué hice? Bajar del puto coche Ah, no, no lo maté No lo maté A ese sí Bueno, a uno maté Dos ¿Qué hago? ¿Qué hago? No entiendo nada, amigo ¿Qué hice? ¿Mate o no maté? La concha de su madre O sea Pareciera como que fueron Tres taps Pero en realidad El primero no murió Porque después sigue vivo Yo me cobertura con la cámara Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá la mira Pum A ese le di en la capocha Pero bueno Por cualquier cuestión Puede ser como que Como que no me lo haya cobrado Pero se puso la pantalla en grip Porque puse el escape O sea No apreté el escape Pero se me bugueó Y se puso el escape Entonces ve ¿Qué hice? Bajar del puto coche Mirá, a ese también Le volé la cabeza ¿Qué da? A ese sí lo maté ¿Y a ese también? No, a ese no lo maté ¿Qué hago? Bueno, maté a uno solo Y me chocó el enemigo Amigo, disparo y se me... Pero qué paja, boludo Que se me esté bugueando Todo así Se me ha apretado el escape Nada que ver Bueno, no sé No dejo a su criterio Draco, gracias por el sub Mi rey ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué onda, compañero? ¿Todo peorá? Acabo de hacer salir acá En el hospital, viste Estoy acá en la parte de adelante No entiendo nada Estamos acá afuera del hospital ¿Qué onda, bebé? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Cómo se encuentra, Pito? Ah, ¿me conocés? ¿Cómo es tu nombre? No lo puedo creer Ah, María La que caga todos los días No ¿Qué sé si? María La que te cogía ¡Eh! ¡Ah! Se coge Vamos, los pibes Que no, que no, que no Que no No, una broma, una broma Nada, mejor que sexo fácil ¡Oh, sí, nena! Pumba, 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 pumba ¿Cómo estás, María? ¿Qué haces por acá en el hospital? Eh, vos tranquila que a Hugo no le digo nada Esto queda entre vos y yo Vale, vale Nada, pues me estoy mudando, bebé ¿Sí? ¿De dónde te estás mudando? Sí Sí, del motel A la playa Mirá Cuando quiera lo hacemos frente al mar, bebé Pero bueno, no, 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 no Pero bueno Chistecito amistoso Vos sabés A mí vos tenés bigote Jamás haría nada con la novia de Hugo Eso, eso A no ser que tú quieras Simulacros Hace simulacros Como tú dices Obvio, obvio Vos sabés Yo soy un tipo que tiene corazón Para solo 100 damas Las demás Solo 100 Sí, solo 100 Muy pocas Por casualidad Podés entrar en el top, eh Si te forzás Pasa que hay muchas peleando Para entrar en el top conmigo Y esto es irresistible Para mí tú tienes tetas Tetas y vagina, ¿vale? Igual, igual ¿Sos lesbiana o no? Porque si fuera lesbiana Eso te vio bien No, no, no No Significa de que no Que no te voy a tomar Hacemos tijereta cuando quiera, bebé Pero bueno ¡Eh, gordo PH! ¿Qué onda? Mira, te presento a mi guacha ¿A tu guacha? No, 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 no Es una mi guacha Pero es una que quiere conmigo Como todas las demás de la ciudad Vos sabés Que no, que no Que no quiero contigo, pito Mirá, mirá Mirále a los ojos, PH Y decíme vos qué opinar Mirále a los ojos Dale, cúrese todos, eh Que me parece que Pero opiná de qué Yo creo que está mojadita, eh Sí, ¿no? ¿Mojada? Pero, PH, ¿crees que tenga ahí el caso? Ah, bueno Eso de amar, no sé Pero vamos Yo creo que he pinchado No, no Que me amas Que me amarra las pelotas Con la lengua Ah, eso sí Claro No me dejaste terminar No, de querer no Eh, te presento a mi padre Eh, vení duro Pero bueno Te presento a mi padre adoptivo Ha presentado a toda la familia Paso ¿Qué pasa? Te presento a A una guacha Con la que ando culiando Ruso Eh, no, 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 no Es un amigo O sea Ay, pito Es un amigo mío solamente Eh, viste Digo que es amiga de mi pito Absolutamente No, no, no Hello